Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, hablemos del libro en este caso, hablemos de la búsqueda, o mejor dicho, introduzcamos un poco qué hacen ustedes, cuál es la dinámica de su trabajo, qué se dedican, cuál es su profesión en este caso. Bueno, voy a partir yo, porque Daniela se había desconectado, pero ahí está desconectada. Yo soy abogado de la Universidad de Chile y me dedico a temas de resolución de controversia, o sea, juicio y arbitraje comercial. ¿Y Daniela? Perfecto. Yo soy periodista de la Universidad de Berkeley en California y he trabajado en medios internacionales y nacionales. En Chile estuve mucho tiempo, o estuve, empecé en el semanario 7 más 7 con Mónica González, y luego estuve muchos años en el área de revistas del Mercurio, y ahora colaboro con medios, esencialmente medios extranjeros, CNN y US News, y ahora voy a empezar con el país también. Hablemos del libro de Editorial Planeta, que es la búsqueda, que es un libro, obviamente, de temática histórica, vivencial, podríamos así denominarlo. Y Cristóbal, ¿cómo se comienza a gestar esta idea, esta motivación para finalmente llegar a un libro? Y luego me gustaría también que comentara Daniela cómo fue para ella comenzar este trabajo, este inicio. Sí, mira, yo creo que lo primero es que hacer un pequeño resumen de qué se trata el libro. El libro es la historia de mi padre, comienza con la historia de mi padre, que era un sociólogo, un profesor de la Universidad de Chile, que fue un cercano asesor del presidente Allende, y que decidió, o tomó la decisión, de ir el 11 de septiembre del año 1973 a acompañar al presidente en las últimas horas. Entonces, como consecuencia de ello, mi padre fue una de las personas que tenía la moneda y pasó a un regimiento que se llama el Regimiento Tacna, estuvo tres días ahí y fue torturado junto a otros asesores del presidente, o sea, estaban economistas, médicos, periodistas, qué sé yo, pero también estaba la guardia personal del presidente, y luego fueron fusilados el día 13 de septiembre en un recinto militar que se llama el Recinto Peldebo. Entonces, el libro cuenta, a partir de esa historia, cuenta un proceso que yo dividiría, que es un proceso personal mío, por tratar de encontrar la verdad de lo que había ocurrido, porque esto que yo te he relatado, es lo que llegamos a saber muchos años después, a través de una investigación que ya lleva casi 50 años. Entonces, la decisión por hacer el libro, fue una decisión que se tomó hace 4 o 5 años, y que derivó de que yo consideraba que esta historia que yo había mantenido en el ámbito privado, era necesario ahora hacerla pública, y para mí fue necesario hacerla pública, y así se lo dije a Daniela, que una cosa que no hemos dicho es que somos María o Mujer, entonces yo le dije a Daniela que quería escribir este libro, y ella aceptó ayudarme a hacerlo. Y ahí le expliqué por qué, y lo que yo creía era que había una cierta trivialización en el trato del tema de los derechos humanos. Yo notaba, por ejemplo, que en marchas en Estados Unidos de supremacía blanca aparecían poleras con la frase de los viajes de Pinochet, que eran unos helicópteros que tiraban cuerpos al mar, haciendo referencia al lanzamiento de cuerpos detenidos desaparecidos al mar. Ya había mucha violencia contra los monumentos de derechos humanos, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había advertido al Estado en el año 2020, creo, que se estaban produciendo muchos atentados en contra del monumento. Y además había en el ambiente político un trato muy trivial al tema de los derechos humanos. La prueba de eso es la crítica que se le hizo al Museo de la Memoria, por parte incluso de ministros de Estado, y lo llamaron el Museo de la Desverdad, por así decirlo. Entonces eso unido también al hecho de que, en mi concepto, muchas veces el tema de derechos humanos se trataba con un afán político y con un doble estándar muy marcado respecto de otras situaciones de derechos humanos que ocurrían en Latinoamérica, evidentes, como era el caso, por ejemplo, de Venezuela, que no se condenaba de la misma manera que se condenaba la violación a los derechos humanos que ocurrió en la dictadura chilena. Entonces eso me llevó a decir, mira, es importante que la historia la cuenten aquellos que lo vivieron. Y como esto me tocó oírlo a mí, creí que era importante poner esta historia en el ámbito público para hacer una contribución. ¿Para qué? Para que esto se pudiera discutir de una manera serena y proveniente de alguien que lo vivió, de una familia que lo vivió y que no tiene afanes políticos. O sea, no hay una agenda política, ni Daniela ni yo no dedicamos a temas políticos, cada uno ejerce su profesión, como te contamos. Entonces queríamos darle otra mirada a este tema. Entonces eso fue lo que nos motivó y yo se lo pedí a Daniela y Daniela accedió a ayudarme a hacer el libro. ¿Qué pasa cuando Cristóbal te pidió esto, Daniela? Bueno, me preguntó quién podía ayudarle. Yo automáticamente dije que sí, porque me parecía algo muy importante. En dos planos. En un plano, el que explicaba Cristóbal, que es un nivel de sociedad como ciudadano, para aportar en el fondo al país en el que vivimos y una reflexión como más profunda sobre este tema. Y también a nivel personal. Encontrar que era importante abrir estos temas en la familia y tratar de sanar heridas. O sea, me encontré que era bueno hablarlo también porque tenemos hijas. Yo creo que también quería aportar algo desde mi perspectiva. Es la perspectiva de alguien que no vivió estos hechos. Yo crecí fuera de Chile. Mis padres ni siquiera estuvieron en las listas de exiliados. No volvieron por precaución, pero no estaban en las listas. Entonces, cuando entré a la familia, cuando me conocí a Cristóbal y me traje con él, descubrí por dentro lo que significa realmente haber vivido lo que son las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que no se conoce tanto, no se habla tanto de eso más en el detalle y en el impacto real que tiene sobre la vida de las personas no solo del círculo más cercano, sino que también incluso más amplio. Y eso yo creo que era muy importante demostrarlo. Yo creo que también fue una motivación para mí mostrar ese impacto en las vidas de la gente más allá de la víctima. En ese sentido, Cristóbal, aparte de tu papá, obviamente, de Claudio, ¿quién más aparece en el libro o como figura fundamental o importante dentro del libro? Bueno, hay mucha gente, ¿no? Yo diría que hay figuras y generaciones. O sea, hay primeras figuras que vienen de la generación que vivió los años 70. En eso con Daniela nos pasó que mientras investigábamos el pasado pudimos sentir la vorágine, yo diría, que existía en Chile en esos días. En esos años podíamos ver la polarización al entrevistar a la gente. Entonces hay muchos protagonistas que fueron protagonistas en los años 70. Desde luego tiene un protagonismo muy importante parte de mi familia, mi madre, porque se relata todos los esfuerzos que en una primera etapa durante el gobierno dictatorial, todos los esfuerzos que se hicieron para tratar de conseguir la verdad. Y ahí hay personas que realmente ayudaron mucho y también son reconocidas. Y después hay toda una historia de lo que me tocó vivir a mí durante la democracia para tratar de saber lo que realmente había pasado. Y ahí hay protagonistas muy importantes. Ahí hay protagonistas, yo diría, hay jueces que son protagonistas muy importantes como la exministra Amanda Aldo Vino, que fue la encargada de buscar los restos en los recintos militares. Los restos detenidos desaparecidos como consecuencia de la mesa de diálogo. Hay policías que tuvieron mucha importancia. Hay todo un equipo de técnicos, de arqueólogos, antropólogos, etcétera, que trabajó en la búsqueda. Y, en fin, yo creo que el libro se caracteriza porque tiene muchas historias. Y dentro de esas historias hay muchos protagonistas que tuvieron una participación en estos 50 años, incluso personas que nos ayudaron a formarnos para poder sobrevivir. Y en eso, por ejemplo, incluso hay historias de profesores míos, etcétera, de abogados, etcétera. Entonces, si uno lee el libro se da cuenta que ahí no es solo una historia, son varias historias. Y se van entrelazando. Y hay otros protagonistas que son los victimarios. Y Daniela... Que también están. O sea, desde Ramírez Pineda, que dirigía el regimiento TACNA, el general Breivy, todos los miembros del ejército que participaron en los hechos. Incluso un abogado también que se dedicó a estafar familia que buscaban a sus seres queridos. Como dice Cristóbal, ayer está... Si ahondamos más en esa... Si ahondamos más en el tema de la fuente, por así decirlo, y también están relacionados con los protagonistas. ¿Cómo fue? Hicieron entrevista, buscaron fotos, hay material audiovisual. ¿Cómo fue la recopilación de esas fuentes? Mira, hubo varias cosas. Uno, fueron las entrevistas, partimos como con las entrevistas que hice yo, a sobrevivientes del ataque a la moneda, a amigos de Claudio, a los familiares. Entreviste a Cristóbal también. La exministra Baldovinos también me reuní varias veces con ella y me dio acceso a sus archivos personales, los peritos, los arqueólogos, los antropólogos que trabajaron en la búsqueda. Hubo mucha gente que estuvo dispuesta a hablar, a pesar del costo emocional que tenía para ello. Y eso fue una base para partir importante, también porque una cosa que nos importaba era mostrar la humanidad de Claudio. O sea, que no fuera solo Claudio lo que le pasó, o sea, su muerte trágica, sino que mostrar quién era, o sea, quién era, lo que disfrutaba, lo que no disfrutaba, cuál había sido su vida, cuáles eran sus intereses, cómo se fue formando y cómo llegó al nivel de compromiso que tuvo con el presidente Allende. Entonces, eso fue una base. Y lo otro es que están todos los expedientes. Cristóbal conoce muy bien el expediente del caso de la moneda porque estuvo involucrado. Entonces, y a partir de ahí lo fuimos estudiando, hilando más cosas, y eso requirió mucho tiempo. Ahí, Armando, en ese expediente, y en otros que son conexos, como los expedientes de las remociones de los cuerpos, hay muchas declaraciones. O sea, la verdad es que el expediente del caso de la moneda son alrededor de 36 tomos, casi 13.000 fojas, y es gran parte de la historia de Chile de los últimos 50 años. Está ahí. Y sobre todo de lo que ocurrió en la primera parte de la dictadura post-golpes. Hablemos también de justamente ese día 11, porque me imagino que lo han podido reconstruir en base a los testimonios y también a la documentación que existe. Tu papá, Claudio, llega finalmente a la moneda, se produce el bombardeo, todo el proceso, y cómo pudieron reconstruir todo ese camino de ese día. Sí, mira, yo creo que yo lo dividiría en dos. Gracias a las entrevistas de Daniela, por supuesto yo sabía lo que había ocurrido hasta cierto punto, que era hasta que él llegaba a la moneda. Y gracias a las entrevistas de Daniela, la gente se fue abriendo y nos fue contando los detalles de cómo fue la llegada, ¿no? Y los días previos, que eso es muy importante, Armando, porque mi padre, por la función que ejercía, era sociólogo y era director de un centro de opinión pública. Una especie de como segundo piso del gobierno de Salvador Allende. Entonces, estaba muy consciente de la situación crítica que tenía el país. Entonces, estaba en el fondo, estaba preparado y yo creo que decidido a acompañar al presidente en sus últimas horas. Entonces, esos hechos fueron completados, yo creo, con las entrevistas que hizo Daniela. Lo que ocurrió en la moneda, bueno, hay muchos libros que ya habían investigado, el libro de La Conjura, otros libros de Ascanio Cavallo, etc. Lo que ocurrió el día 11 en la moneda. Pero, de todas maneras, Daniela y yo tomamos la decisión de entrevistar a gente que estuviera ahí, o que estuviera en los hechos relacionados con lo que ocurrió dentro de la moneda. Porque queríamos saber qué había hecho Claudio, qué le había tocado hacer, dónde estaba, etc. Después de que se produce el bombardeo, y de los hechos que eran relativamente conocidos, bueno, ahí empezaba una nebulosa que se fue aclarando durante los años, a medida que se pudo ir haciendo más justicia, y logrando que se declarara la verdad, y derrumbar el pacto de silencio. Y ahí supimos, bueno, ya lo que había ocurrido después, que fue, como digo, que lo llevaron al regimiento TACNA, que era comandado por este señor Ramírez Pinea, y después de dos o tres días en que fueron torturados por la inteligencia militar, finalmente por orden de los máximos jerarcas del golpe, hasta los capitanes que, digamos, o los oficiales que dirigieron el pelotón de fusilamiento, bueno, fueron fusilados en Peltejo. Los detalles de ese episodio, Armando, son detalles duros, son muy escabrosos, y bueno, nosotros creíamos que era necesario contarlos de la manera más objetiva posible y más documentada posible, y en eso tuvo una gran importancia el proceso, el hecho de que ya hayan declaraciones judiciales, hubo una reconstitución de escena, etc. Y bueno, el libro lo cuenta, y la decisión de Daniela y mía fue que esta historia tenía que ser contada de manera que no solo se contaran los hechos que daba cuenta el proceso judicial, sino que además se fuera contando esta historia personal. Y bueno, ahí Daniela tuvo un rol importante en la estructura del libro. Claro, tienen el documento, me imagino, tienen los expedientes, los relatos, ¿cómo se forma esto, Daniela, para finalmente sintetizar y crear un libro que se pueda leer más reducido, obviamente, porque no puedes poner el expediente, pero ¿cómo fue elegir esos textos, los testimonios? Hubo que leer mucho los testimonios, además que la gente involucrada no declaró una sola vez, generalmente declararon varias veces, tenían que responder preguntas distintas cada vez, o precisar cosas. Entonces, a partir de ahí, uno se va haciendo una idea más clara de lo que puede haber pasado, y en términos como narrativo, lo que tratamos era de no agobiar tanto al lector. Entonces, buscamos manera de estructurar el texto para que pudiera tener ganas de seguir leyendo, o sea, que estuviera suficientemente interesado, y que las partes más crudas o más duras no lo agobiaran como para alejarlo del texto y de la información. Entonces, así fuimos armando, tratando también de escribirlo de manera entretenida, en el sentido de, o atractiva, en el sentido de que hubiera escenas, que no fuera como un texto demasiado judicial o académico, sino que se leyera un poco de manera más fluida. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, hay como, ese ritmo es como para hacer una pausa. De repente, Cristal tiene además un tono muy especial para escribir, tiene anécdotas que mostraban que la vida no era solo todo negro, o sea, hay anécdotas divertidas, porque la vida sigue, digamos, sigue, y sobre todo con el afán que tuvo mi suegra desde un comienzo de sobrevivir sin odio y de la mejor manera posible, y que lo traspasó al resto de la familia. Hay una entrevista, de hecho, que leí en El País, donde hablan justamente del mismo tema del libro, y hablabas tú, Daniela, de lo difícil que a veces fue entrevistar justamente a tu suegra. Hablabas tú también, Cristal, de todo este proceso que se da, porque finalmente tú creces hasta una cierta edad donde no tenías conciencia de lo que había pasado. Fue así, Daniela, y luego Cristal, si no puede comentar ese tema. Sí, fue difícil. Yo diría que todas las entrevistas fueron difíciles porque no son hechos que dejan a nadie indiferente. Entonces, las comisoras fueron particularmente dolorosas porque es la persona que perdió a su marido y que tuvo que buscarlo en primer lugar y que quedó viuda con dos niños chicos. Entonces, obviamente, es revivir la angustia más grande que uno pueda tener otra vez. Es obligar a la gente a volver a... Es revictimizarla de alguna manera. Esa palabra que se usa tanto, obligándolos a recordar de nuevo detalles y cosas dolorosas. Pero eso aplica también a gente que trabajó con Claudio, que a la vez se sentían más cerca de él al hablar, pero por otro lado les removía muchas cosas. Y eso fue difícil para ellos, me imagino, pero también fue difícil para mí, en particular con la gente más cercana a nosotros, mi familia política, con lo cual tengo un vínculo muy cercano y que quiero mucho. En el caso de la pregunta tuya sobre cómo me enteré yo, claro, eso es más que la anécdota de cómo me enteré que está contada en el libro. Tal vez lo relevante ahí es que mi madre y mi familia tomó una opción, ¿no? Que era la opción de reconstruirse. Mi madre volvió a casarse y yo tengo una hermana, producto de ese nuevo matrimonio y su marido es muy cercano a mí, digamos. Entonces, esa opción de mi madre iba en paralelo al hecho de que simplemente no fue capaz de decirme lo que había pasado. Y bueno, y como ocurre normalmente en estos casos en que las cosas no se hablan, yo obviamente sabía que mi padre había fallecido, pero no sabía cómo, finalmente me enteré cuando tenía 12 años, leyendo una revista. Eso es lo que cuenta un poco el libro. Y cómo a partir de ese momento empieza un proceso que le da el título al libro, que es la búsqueda, ¿no? Buscar no solo la verdad, que es un proceso individual, pero también es una búsqueda por tratar de sanarte de estos hechos que te tocaron vivir. ¿Cómo lo ven ustedes, a medida que van pasando la historia de hace 50 años del hecho ¿cómo analizan ustedes todo esto que se da cada cierto tiempo en Chile también, donde hay una especie de... Hay una frase que dice defender lo obvio, ¿no es cierto? De esto es un tema obvio que hay que defender el derecho humano. Pero ¿cómo lo ven ustedes en el presente y también a medida que han podido reconstruir esta historia? Mira, yo voy a partir porque yo tengo una de las citas que hacemos en el libro, una cita de Edward Said, que es un gran filósofo de origen palestino, pensador, intelectual, que vive en Nueva York. Y Said dice, mira, los derechos humanos no es una intelequia, no es una palabra, no es una intelequia intelectual. Cuando se violan, son de lo más real posible, de lo más real que hay. Eso tiene mucha importancia para nosotros. Creemos que la sociedad tiene que tomar conciencia conciencia de este tema. No para asignar responsabilidades, porque para eso están los juicios. Nosotros queríamos, lo que queríamos hacer nosotros era que este tema, esta temática que vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir, sea tratada con otro tono, de manera que podamos tratar de lograr una solución que nunca es definitiva. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, uno nunca pone, termina con este tema, no lo pone en un cajón y lo cierra, simplemente aprende a vivir con eso. ¿Y para qué volver a discutirlo? ¿Para qué traerlo de vuelta? ¿Cuál es el objetivo? Como en nuestro caso, como te digo, no hay un afán político. El objetivo es de que entendamos que los derechos humanos son las líneas básicas de nuestra convivencia, son las líneas básicas de la cancha en las que nosotros convivimos. Y en eso merece una reflexión de lo que pasó, de todos, desde los jueces, los periodistas, los políticos, no solo los políticos que negaron los derechos humanos, o sea, que negaron las violaciones a los derechos humanos, las ocultaron, sino de aquellos políticos que también llegaron a crispar el ambiente político a tal manera que ya se hacía invivible. Eso que yo te contaba que con Daniela simplemente revivíamos lo que estaba ocurriendo a principios de los años 70 en nuestro país. Entonces, lo que hay que hacer, y yo creo que esto es importante, es que hay que hacer una reflexión calmada y pausada de este tema con un solo objetivo, que es que esto no le vuelva a ocurrir nunca más a nadie más. Así que ese fue un poco el raciocinio o lo que nosotros pensábamos, o lo que fuimos elaborando también, porque no es que haya estado absolutamente claro al principio, pero que lo fuimos elaborando a medida que íbamos haciendo el libro juntos, íbamos discutiendo el tema y hablando sobre él. No sé si la Daniela tiene una visión distinta, pero... No, para nada. Lo que yo creo que... No, es lo mismo, es lo mismo, solo se va a aportar que está demostrado que hay que hacer memoria como sociedad para poder sanar. Hoy en día sabemos por la Comisión Vallets que hay más de 40.000 víctimas en la violación de los derechos humanos durante la dictadura, más las familias alrededor. O sea, hay mucha gente afectada por esto y es importante no hablarlo desde posturas que llevan a una sociedad fragmentada, sino que todos juntos de manera transversal para poder seguir adelante y efectivamente que no vuelva a pasar. ¿Y en el proceso judicial en qué etapa está finalmente? ¿Cómo ha avanzado eso? Mira, el proceso judicial en este momento se falló en segunda instancia en las cortas apelaciones en el año 2021, hay personas que están condenadas a plenas efectivas y hay recursos y está pendiente en la Corte Suprema. Está pendiente que se decida o que se vea la causa y se decida finalmente en la Corte Suprema. Por último, Daniela, Cristóbal, ¿cómo se puede escribir el libro? ¿Cómo lo pueden enviar a regiones? ¿Lo pueden buscar a través de Internet? ¿Cómo es el proceso ahí con Planeta, sobre todo? Bueno, está disponible en Internet y en las librerías, en las grandes librerías, está en general la Antártica, la Feria del Libro, las que leo, y se puede comprar en buscalibre.cl, llega rápidamente, generalmente, y también en la página web de las librerías y además está disponible en e-book y en Kindle, en Amazon para los dispositivos Kindle. O sea que no es tan difícil de encontrar, así que está bien, por eso. Claro, me imagino también que tienen, no sé si queda alguna sensación después de haber terminado el libro y decir, bueno, esto es leerlo o gearlo y decir, bueno, mira, este es el resultado de este camino, no sé qué les pasó con eso. Bueno, a veces yo no me la creo. Mira, fue un camino largo porque nos demoramos alrededor de tres años y medio en terminarlo entre la investigación y escribirlo, pero ha sido muy reconfortante verlo en la librería y recibir los comentarios de la gente que lo lee. Ya estaba un tiempo por la librería, ha estado casi un mes, le ha ido muy bien al libro y estamos súper contentos sobre todo por la recepción y porque tengo la sensación y yo creo que la Daniela también que el libro logra tocar a gente que no está en contacto con el tema de los derechos humanos y eso es muy importante. Yo creo que esa es la principal contribución que puede lograr. por último, Daniela, Cristóbal, ¿qué le podrían decir al joven o a una persona adulta que está buscando algo para leer y que también tiene intuición o tiene quizás la opción de leer esto, de leer este libro tan vivencial también? ¿Qué le dirían ustedes cuál es la mirada que deberían tener ahí? A ver, yo me acuerdo le contaba a la Daniela que hace unos años estaba leyendo un historiador muy importante que se llamaba un historiador francés que se llama Jules Michelet que a propósito de la revolución francesa explicaba que las mejores fuentes que él tenía eran la gente que había vivido los hechos y él escribió una famosa historia de la revolución francesa en las primeras décadas del siglo XIX y yo creo que este libro la gracia que tiene es que son hechos contados por las personas que los vivieron y están contados como hemos dicho sin una agenda particular simplemente con la idea de compartir esta vivencia con la mayor cantidad posible de gente así que yo creo que bueno lo invitamos a que lo compren y que lo lean va a ser entretenido la idea es que puedan hacerse ellos mismos una idea de saquen ellos las conclusiones que quieran a partir de la información que ponemos ahí eso es muy importante o sea no hay hay reflexiones por supuesto pero no hay una una calificación política una mirada política eso lo va a hacer la historia lo tiene cada uno etcétera estos son hechos y lo que queremos que los lectores cada uno saque sus propias conclusiones sobre lo que pasó muy bien pues Daniela Amor Cristóbal Jimeno un millón de gracias éxito también y bueno a leer el libro porque es importante saber para no repetir finalmente el mismo proceso así que muchas gracias gracias por el tiempo obviamente y bueno vamos a estar atentos a la búsqueda ok muchas gracias a ti por el espacio gracias Armando gracias un abrazo que estén muy bien gracias a ti por el espacio gracias a ti por el espacio